Puedo ser el dueño de un castillo encima del cielo Mirando hacia el mar y del mar, su dueño también Puedo ser el héroe de un millón de batallas que salven la historia Y al final poder respirar Pero no soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti Puedo con el tiempo conquistar en un nuevo universo Una estrella fugaz y en sopas dejarte después Puedo escribirte mil canciones y todas serían la misma verdad No soy nada sin ti Y es que no soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti Quiero olvidarme de mi vida Y ser el refugio que cubre tus pasos Pues no quiero estar sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti No soy nada, no soy nada, no soy nada sin ti ¡Suscríbete al canal!